Hola. Perdón, ¿cómo se llama? Marisa. Es mi hermana. ¿Es tu hermana? Sí, es mi hermana. ¿Es tu hermana? Sí, ¿qué pasa? Hola. Hola, Marisa. Lo que pasa es que nada, siempre me jodió con que quiere ser policía. Y bueno, la traje para que hable con vos. Bueno, yo me vuelvo al operativo y charlamos. Bueno, dale. ¿Qué pasa? ¿Ya salieron? ¿Qué hacemos acá? Voy, voy, voy. Bueno, va, 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 va. Bueno, anda. ¿Te quieres una sola cosa? ¿Qué? Es que son los más lindos que me pasan en mucho tiempo. Es que te voy a cuidar mucho, Rocho. ¿De verdad? De verdad. Bueno. Chao, Marisa. Chao. Cuídate. Sí. Chao, cuña. Chao. Nos vemos. Vamos, 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 vamos. Las chicas no se encuentran allá, Tomás. Bueno. ¿El mundo dónde está? Está en el baño. No es momento de ir al baño, viejo. Estamos en el baño. No es que no es momento de que vos vayas a una operativa. Vos tenés que estar en el registro civil. Bueno, eso lo he decido yo. Metete en el móvil y vamos. Tenés que ir al registro civil. Metete en el móvil y vamos. Tenés que ir al registro civil. Te voy a meter un sumario. Te voy a meter un sumario. No, no, no. ¿Por qué no la escuchas? Metete ya mismo, hermano. ¿Por favor, vamos a un operativo? ¿Qué es que podés ser feliz? Metete en el móvil y vamos a un operativo. Me cago en todos los hombres de esta rigada. Me tienen la bola re plena. Sí, está bien. ¿Qué soy yo? El mono del zoológico. ¿Qué soy? Que se come la banana. Basta, bien, se me tenés repodrida. Basta, basta, basta. Sí, acá sabe quién falta el cavernícola y el cavernícola. No vale el cavernícola, no vale el cavernícola porque lo quiero matar. ¡Ándate con Tomás! Sí, está bien, está bien. ¡Mudo! ¡Mudo! ¡Mudo, dale, viejo! ¡Mudo, está en el baño, hermano! ¡No te dije ya, está en el baño! ¡Mudo, te vas a un operativo, viejo! ¡Echame una cosa! Si viniste a quemarme la cabeza, te bajo a patada. ¡Mudo, dale, viejo! ¡No! ¡Ira muriando la vida! Yo también estoy labiando, te voy a quemar la cabeza hasta que te caiga la ficha. Tiene que estar en el registro. ¡Sí! ¡Mudo, loco! La verdad que... la madre de Sandra se portó aflojó, habló con el juez. Yo pensé que me la... que me la iba a complicar más. ¿Y qué pensaba hacer? Mira, tengo muchas cosas. Volver a madre y tengo que volver y... acá tengo que resolver algunas cosas. ¿Con Agustín hablaste? Sí, antes de ir al abogado. La peleadora, el otro. Como siempre. Te mando un beso, pero... pero me... me aflojó y me... me ayudó con la tenencia. Bueno, me alegro mucho. Tiene pinta el hombre, ¿eh? Sí, guacho, ¿eh? Parecido al tío Fauto, guacho. Bueno, la verdad que... la vida pobre. Qué rico. Pues, eh... Cocolich, ahora me estoy acordando. Así se llamaba el hijo de Popeye. Girate, yo no lo puedo creer, caro, Nicola. Con un bebé, no lo puedo creer. ¿Vos sabés qué? Cuando salimos del jugador me miraba, ¿eh? Así con los ojallos esos que tiene, y yo lo miraba. Es tan raro esta noche. Es raro. Qué bien plomazo esto. Hola. ¿Qué es, Pancho? Sí, hacelo pasar. No, ¿sabe qué pasa? Estoy esperando unos oficiales y un médico, porque tengo que reincorporar personal. Así que... Permiso. Sí. ¿Comisario Roseto? Soy yo. Mucho gusto. Soy la doctora Susana Ruso. Tenía una entrevista con usted. Bueno, este... Chum, me voy a... Por acá. Por acá me quedo, ¿eh? Coconiche. Sí, Coconiche. Suerte, ¿eh? Disculpe, doctora. Esperaba un señor. Y yo no esperaba un comisario tan buen mozo. ¿Café? Café. Café. Te está esperando el abrazo del registro civil. Déjate de romper la pelota. No vas a llegar. Te voy a pegar un sopa. Te voy a pegar un sopa. ¿Y qué me importa? Te voy a superlar. ¿Y qué me importa? Te voy a echar. No puedes echarme. Mudo diente. Estamos en posición. Me copiamos. Escuchame una cosa, Gil. Te tenés que casar. Tómatela, pelotudo, que llegas tarde. Tómatela. Dos y cuarto, toma la velas. La vas a dejar plantada, Laura, el registro civil. Miriam, de romper la pelota. No se me caso. Esa es la cocibe. No vas a llegar. ¡Santa policía! Abajo todo. Abajo. Bajala las armas. Al visto. Al visto todo. Al visto todo, cerazgo. Bajala, bajala. Bajala despacio. Larga el chabón. Lo macho. Larga el chabón. Bajala, pelotudo. Bajala despacio. Bajala, porque lo macho. Voy a disparar. ¡Cállalo, lo macho! Bajala. Baja la la. Bajala. Bajala. Chabón. ¡Gracias! ¡Habalzá por acá! ¡Habalzá por acá! ¡Quédate quieto! ¡Abandearla, a borrilla! ¡Cómo le dé más! ¡Tompáthelas! ¡Me des más! ¡Me des más! ¡Tompáthelas! Valentín, ¿cómo fue todo? Bien, todo bien. ¿Se sabe algo de Tomás y de Laura? ¿Hay que ir o no hay que ir? ¿Qué? ¿Tomás fue el operativo con vos? Sí, pero después se fue. ¿Qué? ¿Al registro civil? Claro, no me quiero perder el casamiento de Laurita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Laurita? No ve que la brigada está descierta, no puede ir a ningún lado. Pero ahora vienen los muchachos, no me quiero perder el casamiento de mi mejor amiga. Me importa el carajo que sea su mejor amiga, yo voy en representación de todos, se terminó. Acá hay que laburar. No, me harté, me harté de que me toquen el culo en esta brigada de mierda, yo me voy. Por grosera, queda sancionada. Ya me sancionó Tomás, así que doblemente sancionada. ¡Quieta! Opelle estuvo acá. ¿Acá? Acá. Oh, qué bien. Parece que se enteró que yo me fui a un operativo, entonces... Se fue, ¿no? ¿Sabe lo que es su amigo? ¿Es qué? Es un hijo de puta. Si es un cagón. Es un maricón. Porque... Eh, eh, eh. Lo del maricón estuvo de más. A ver si te escucha. ¿Eh? Vos no escuchas esas cosas. Lo logré. Es lo primero que me sale bien. Hace mucho tiempo. ¿Te lo dio? Olé. Es hermoso, ¿viste? Vos sos hermosa. Yo te esperé. Se lo sé. ¿Y? Acá estoy. Yo te dije que... Él era lo primero que me salía bien en mucho tiempo, ¿no? Quiero más. ¿Qué significa eso? Que quiero que vos seas la segunda cosa que me sale bien. Y en un solo día. Sería para mí todo un lujo. Eso quiere decir que vos y yo... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué dije mal? ¿Dije algo mal? No. ¿Qué? Mira. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Vete. Vete.